¡Hola gente! Sean bienvenidos una vez más a EternalSilver, yo soy Zed, Sephiroth Zed para los amigos. Y gente, el día de hoy estoy muy contento y estoy muy feliz de traerles una noticia muy rapidita, y es que por fin habilitaron los foros para League of Legends Latam. Yo sé que quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero quienes ya se hayan encontrado con esto antes, o sea, en el sentido de que sepan de que estoy hablando de los foros, resulta que hace mucho, mucho tiempo había foros de League of Legends en donde publicabas y la gente te comentaba, y un pocolón de cosas así. Resulta que el día de ayer, si no estoy malo, el día de hoy, descubrí o me enteré de que habían abierto los nuevos foros. Resulta que en el caso de League of Legends, voy a ir bajando por acá, y de paso les digo que voy a dejar la página, voy a dejar la página para que quienes quieran interesarse un poco más lo puedan hacer. Puedan leer el artículo directamente desde League of Legends Land. En este caso les cuento que los foros son una herramienta que se había utilizado para mejorar el sistema de aprendizaje de League of Legends, había un montón de bibliotecas de conocimiento sobre campeones, mejores picks, mejores cosas, muchas cosas de youtubers, por ejemplo, famosos, estaban ahí de conocimiento empírico muy bueno. Pero resulta que hace un tiempo lo cerraron, cerraron los foros, creo que fue el 9 de marzo, y a consecuencia de ello, prácticamente trataron de instaurar unos nuevos foros, o bueno, no nuevos foros, sino trataron de hacer de que la comunidad se concentrara un poco más en el tema de Discord. Cosa que como que no funcionó muy bien, y mucha gente de League of Legends Latam estuvo bastante enojada y pidieron los foros de vuelta. En el caso de las otras regiones como Europa y Norteamérica, no tuvieron un regreso de los foros, y es por eso que estoy tan contento, porque esto es algo exclusivo de Latinoamérica. Ni en EUES, ni en EUNE, o en Nueva Zelanda, o en la puta madre, allá no hay foros. Ni en Norteamérica, porque resulta que Norteamérica, y lo que es también Europa, utilizan foros de Reddit, especialmente en Norteamérica. Entonces, muchos, en el caso de ellos, como que no estaban utilizando los foros viejos de League of Legends, y pues básicamente los terminaron cerrando por el tema de la utilidad, porque les parecían que no estaban cumpliendo su función, a diferencia en Reddit, que era mucho más público, que la gente comentaba un poco de hueonadas, y la gente podía colocar lo que sea. Ustedes saben que Reddit es un sitio para mayores de 18 años, porque tiene contenido de absolutamente todo. Entonces lo que han hecho, es básicamente devolvernos los foros a nosotros, porque nosotros en Latinoamérica, ya ven, sea de lan o las, no manejamos tanto el tema de Reddit. Pero nos han regresado foros con una similitud a Reddit. De hecho, es bastante, bastante interesante. Parte de lo que nos cuentan es que... Bueno, me voy a saltar unos pequeños párrafos para que el video no sea tan extenso y tan burdo. Cuentan es que, en este caso, además de las redes sociales, decidimos implementar una herramienta de foros mejorada que se adapta a nuestra realidad multijuego, a las nuevas posibilidades tecnológicas, y a las necesidades cambiantes de interacción y consulta de información de los jugadores. Básicamente lo que les dije anteriormente. Y aquí es donde viene lo bueno. Después de realizar las pruebas y afinar las tuercas durante las últimas semanas, los foros están de vuelta y mejor que nunca. Repito, esto solamente en lata. Con temas mejor organizados e información fácil de descubrir, ahora podrás disfrutar de las siguientes características y funciones. Un solo foro de Latinoamérica para que todos estemos en la misma conversación. O sea, anteriormente una cosa es que te logueabas en el foro, en la sección de foros, y si eras de LAN te mandaba para LAN, y si eras de LAS te mandaba para LAS. Si querías colocar un tema a nivel general, tenías que crearte una cuenta en LAS y otra en LAN para poder estar en ambos foros. Entre comillas, había gente que sí lo hacía, aunque no lo crean. Secciones dedicadas para distintos juegos, incluyendo League of Legends, Teamfight Tactics y League of Legends of Runeterra y Valorant. Se agregarán más secciones conforme avance el desarrollo de nuevos juegos. O sea, que a medida que vayan saliendo los juegos de Redout Games, podrán agregarse más situaciones o temas de foros en temáticas de cada uno. O sea, que al igual que como si fuera un reporte al jugador, hay cada sección para cada cosa. Firmas personalizables para expresar tu propia identidad de la plataforma. No estoy seguro que es esto, pero suena muy genial. Código HTML habilitado para construir contenidos más ricos e interactivos, tipo Tumblr. No sé si alguien conozca Tumblr o conozca Blogger, pero básicamente es algo similar a eso para que se pueda mejorar de una... O sea, para que tenga una didáctica mucho más entretenida, y de que no sea simplemente el típico foro. Así como más o menos estamos viendo que sean letras negras, no, para poder meterle una mayor diversificación y sea más atrayente. Pero eso ya es cuestión de cada quien. Etiquetas con arroba como en Facebook. Suscripciones para recibir notificaciones como en YouTube. Y marcadores de publicaciones favoritas como en Twitter. Sistemas Gara... o Instagram. Sistema gamificado que te permite usar insignias por alcanzar ciertos logros o participar en eventos especiales. O sea, que destacas como usuario niveles asignados de acuerdo a nivel de contribución de los usuarios. Es muy similar a Discord. O sea, que entre más hablas y entre más participas, más vas subiendo de nivel roles especiales para quienes participen más activamente y ayudan a otros jugadores, por ejemplo. O sea, si hay dudas como hacer mejor soporte, top laner, y vos sos siempre el que está ahí en esos foros, entonces como que te vas ganando ese rol o ese respeto y esa insignia, ¿no? ¿Te encantó un post? ¿Te encantó un post? El sistema te permite darle GG por medio de votos similar a los updates de Reddit. O sea, vuelvo y digo, se inspiraron bastante en Reddit para esto. Y nos emociona poder implementar esta nueva herramienta, pero recuerda que a fin de cuentas eres tú quien decidirá cómo usarla y qué valor tendrá para la comunidad. Básicamente quiero recalcar solamente este párrafo porque es lo que nos dicen es que de acuerdo a cómo ven el desempeño de los foros decidirán si realmente se quedan, aunque es un trabajo arduo lo que hicieron, déjenme decirles. Si no logran sacar algo bueno de los foros, yo creo que también pasa lo mismo que vuelve y pásalo anteriormente y hasta pronto no lo quiten porque eso fue lo que pasó realmente con todos los foros de toda la comunidad de League of Legends, de todo el mundo. Entonces, antemano yo sí quisiera decirles que por favor participemos en estos foros que es realmente excelente. Me he encontrado unas cosas increíbles. De momento son poquitas personas, pero créanme que está genial. De hecho, vamos a vernos los foritos. Vamos a ir directo acá al foro y vean esta belleza, o sea, realmente está impresionante. Hay guías, reglas, están las cosas de reglas, ayuda y en especial las guías, que es la primera vez en el foro. Lo que nos habían dicho, está todo seleccionado de Riot Games, League of Legends, Team Fight Tactics, Ragens of Runeterra, Valorant y próximamente que ya nos muestran un juego. Pareciera que fuera un juego, no sé cuál es la verdad. A ver, abriendo imagen. No sé qué juego sea este, no sé qué juego sea, pero me tiene también como un poco, como dirían ahí flipando porque es que, o sea, ya nos están anunciando que hay un juego de antemano. Muy bueno, de hecho, muy bueno todo esto. Reconozco a Yage del Discord. Saluditos a Yage, si ve el video. Y de hecho, aquí se puede ver los jugadores con más GGs o más cantidad de participaciones en temas de todo. O sea, hay muchísimas cosas. Valorant Comunidad de Chile, Esencia Azul, sean bienvenidos al foro, sean bienvenidos al foro, League of Legends, Lord de Aguas Turbias. Y hay un montón de cosas. ¿Qué opinión de Graves y Twisted Fate tengan una relación? Bueno, eso es un tanto de... Carajo, censored. ¿Qué opinan de Graves? Bla, bla, bla. Y a ver, mi gira. Me parece que hace poquito vi un foro de guías, de soporte, qué colores del foro, galería de arte, grieta de retro. Hay un montón de cosas y un montón de usuarios haciendo un montón. O sea, para la gente que le gusten las fanarts, aquí es el lugar. O sea, dense cuenta esta maravillosa hermosura. O sea, simplemente es de que lo empecemos a usar más. Hay guías de todo. Por aquí está buscando soporte de oro 2 en adelante. O sea, que aquí puedes buscar también gente. De una vez digo, estos foros no son para bardear. Me voy a abstener de bardear, porque a mí sí me gustaría bardear. Pero si, digamos, vos respondes acá y te unes y todo sale mal, la idea es que no bardeen. Como miramos acá, hay rangos. Está el rango de Minion. O sea, que está recién iniciado. Y demás. O sea, no hay mucho más que decir. ¿Cómo iniciar sesión el foro? Pues aquí le has iniciar sesión. O creo que es acá. Te lo guías y empiezas a dar vueltas por todos lados a participar y en más. Próximamente yo creo que estaré haciendo una guía de cómo manejar el tema de los foros, porque realmente me gustó bastante. Así que espérenla, porque realmente... O sea, créanme que esto es increíble, porque esto es algo solamente de Latinoamérica. Tanto de LAS como de LAN. No estoy seguro si Brasil está incluido dentro de los foros. No creo, porque el idioma de ellos es un poco más diferente. Pero bueno, intenté el mal chiste. Y pues bueno chicos, esa es la noticia que quería traerles por el día de hoy. De hecho, yo estoy bastante contento y de verdad me gustaría que todos participáramos en esta gran iniciativa que nos ha traído Riot Games Latam para que luego no digamos que Riot Games Latam no cree que existe Latam. O sea, que cree que nosotros no existimos, pero sí. Ahora, si llegaste hasta esta parte del video, te agradecería muchísimo que te suscribas, que le des un gran like, que me dejes un gran comentario que todo eso realmente me hace sentir muy bien y todo ese apoyo me genera mucho hype para poder seguir haciendo esta clase de contenido. No siendo más chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!